Ha habido muchos rumores de que Ana Gabriel se casó, ¿no? Y es que Ana Gabriel en sus redes sociales hizo un en vivo y en ese en vivo llamó muchísimo la atención algunos comentarios referentes a su vida personal. Hay que recordar que Ana Gabriel siempre ha sido como muy reservada con las cuestiones personales, ¿no? Ha sido de las que nunca ha revelado exactamente quién es su pareja sentimental. Muchos se han dicho varios nombres, pero miren, vamos a checar este primer video donde habla algunas cosas Ana Gabriel y ahorita lo comentamos. A mi luna de miel no va a ir más que dos personas. Somos dos, nada más. Por eso soy luna de miel, porque somos dos personas. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Qué es eso? Está llorando. Está llorando. Yo no me he hecho ninguna cirugía. Que me vea diferente, sí. Porque bajé muchísimo de peso. ¿Por qué bajé? No lo sé tampoco. Porque ni estoy a dieta, ni hice dieta, ni nada. Bajé de repente. Adiño, ahí está. Debo de probar la chipa. ¿Qué es chipa? ¿No es una grosería como las que digo yo en el escenario? Me llevas contigo de luna de miel. Si pagas tu boleto y te estadía a donde voy a ir, pues a lo mejor sí. Los videos que tenemos son todos robados. Son todos robados. ¿Y cómo se roban? Porque yo no me puedo robar ni siquiera un dulce. Díganme cómo le hacen. Un besito de avión, por favor. Ahí les va mi besito de avión. Déjame cuidarte. Ya tengo quien me cuide. Se casa conmigo. Ya estoy casada. Pues fue muy clara. Le dicen, cásese conmigo. Y dijo, yo ya estoy casada. Voy a ir a mi luna de miel. Ya tengo quien me cuide. Y volteaba hacia detrás del teléfono. Como coqueteando. Como diciendo, tú eres quien me está cuidando. Y más adelante, porque fue un video muy largo. Más adelante se escucha que quien está detrás del teléfono es una mujer. Porque se escucha la voz de una mujer. De ahí salió todo el chisme que se traen. Exacto. Entonces, Ana Gabriel, sí, todo parece indicar. Se casó. De hecho, particularmente se le nota muy feliz. Tanto en el escenario como en los en vivos. Fíjate que hace tiempo yo me acuerdo que ella había dicho que sí se quería retirar. Y resulta que ahora en ese en vivo dijo, yo no me voy a retirar. Yo no me voy a retirar nunca. Dijo, no me voy a retirar ni a retirar. Dijo, este, ni me voy a hacer nada en la cara. Dijo, ni me voy a hacer nada de estiramiento de la cara. Dijo, así ustedes me han querido y así creo que me seguirán queriendo. Y tampoco me voy a ir mientras yo tenga voz para pararme en un escenario y cantar de forma profesional. Yo no me voy a retirar. Es lo que dijo Ana Gabriel. Pues bravo por eso y que vive el amor si la hace tan feliz y hace felices a sus fans con los conciertos y las presentaciones. Pues que se case y que se vuelva a casar las veces. Exacto, porque le cambió completamente el sentido del humor. Yo recuerdo unos en vivos de Ana Gabriela apenas hace un año regañona, malhumorada. Y en los conciertos también muy regañona con la gente. Exacto, y entonces ahora la vemos muy ligerita, muy sonriente, bromea, este, o sea, muy coquetona, porque por ejemplo le decían cosas así, la gente le decía cosas, por ejemplo, cuando dijo lo de que se había casado, alguien empezó a poner así como si estuviera llorando y ella, pero por qué lloras, no llores, o sea, lo toma todo con sentido del humor, ¿no?